si sentís que estás un poco perdido perdida en la vida el ikigai tu razón de ser un gráfico japonés te va a ayudar japonés te va a ayudar Gracias por ver el video. Como ves el Ikigai es muy sencillo y lo mejor de todo es que en el centro cuando lo trabajas encontrás tu propósito, tu razón de ser. Ojalá te sirva.